El desplante de Peter Lanzani cuando le preguntaron los besos con Lali y Espósito en España. Supieron cultivar un sentimiento poderoso, un puente sensorial que los unió en la adolescencia y los estimuló a configurar una pareja encantadora. Lali, Espósito y Peter Lanzani vivieron una historia de amor hace muchísimos años y siempre mantuvieron un lazo de cariño. Por eso sorprendieron las imágenes que se viralizaron de un encuentro en España. En el marco del prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, los actores coincidieron en esas tierras ibéricas. Se abalanzaron a compartir unos días de mucha complicidad y un celular lo filmó en plena caminata por las calles totalmente abrazados. Esos segundos de grabación invitaron a elucubrar cientos de suposiciones, sobre todo por un movimiento de Peter de acercar su rostro al de la cantante. Tal magnitud alcanzó ese episodio que en diversas latitudes se especuló con una segunda oportunidad al romance. Ya retornado al país, Lanzani se apersonó en un evento de presentación de la película argentina. 1985, la que protagoniza con un elenco notable, que se configura con figuras de la talla de Ricardo Darín. En ese contexto, paparazzi se acercó para charlar un ratito con el actor. El cronista le consultó sobre las emociones que recorren sus entrañas por esta avant premiere, comillas como te sentís con el estreno. De este modo, el artista confesó con total naturalidad y una sonrisa en su cara, bien. Contento, ansioso, tengo ganas que lleguen mis amigos y disfrutarlos todos juntos. Acto seguido, y en consonancia con la actualidad, este medio le preguntó con mucho respeto sobre Espósito, estuviste en Madrid y acá cada cosa que haces con Lali trasciende un montón. No obstante, antes de redondear la frase, Peter reaccionó con vehemencia y se retiró intempestivamente de la entrevista vociferando, pero mira lo que me estás preguntando. Imágenes, Carlos González.